Música Bueno, buenas chicos, espero que estemos muy bien Estoy comiendo, ok, estoy comiendo Pero que haces, retrasado Que está haciendo este animal Bueno gente, entonces Ándale por campero Bueno, entonces gente Mi humilde opinión sobre Shadowgun Legends Si Yo opino que Shadowgun Legends No va a ser la gran verga gente Nosotros venimos de una comunidad de juegos Donde, como lo explico Ah, que mamón Nosotros venimos gente de un... De una parte llamada... Infancia, ¿sí? Nosotros nos conformamos con poquito ¿Sí? Llegaba un juego Traía poquitas cosas nuevas Y realmente eso era el verdadero hippie No como ahorita, ¿no? O sea, la cosa es de que... Ahorita Madfinger está anunciando que es la reata, que es la verga Y que no sé, o sea... Pero en lo particular para mí no creo que eso sea lo más justo, lo más correcto Porque uno no sabe realmente Cómo va a ser el juego ¿Sí? Por lo que yo vi Por lo que yo vi gente El juego va a ser una completa decepción a todo lo que estamos esperando ¿Sí? En serio Madfinger nos está diciendo que... Que va a ser la gran verga el juego Y que no sé qué Pero realmente gente Es exactamente eso, ¿no? Debemos saber que... Para las decepciones hay muchas Hay que esperar lo mejor del juego En serio Hay que esperar lo mejor del juego ¿Qué mierda? Le puse fullscreen, güey ¿Cómo va a ver que le quito la fullscreen, güey? Ahí está ya ¿Cómo va a ver, papá? Toma, 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 toma Entonces gente Prepárense para una decepción ¿Sí? Porque yo veo Que Madfinger está prometiendo Pero realmente sé que no nos va a dar lo que ocupamos Lo que necesitamos Realmente Me siento decepcionado Al ver el primer gameplay del juego En serio, gente Yo vi el gameplay Y dije ¿Qué es esto? Dije Me emocioné porque era un nuevo Shadowgun ¿Sí? Regresa Jon Slay Yo creo que ahora más voy a jugar la campaña Va a ser como un Killet, güey ¿Sí? Va a ser como un Killet ¿Qué mierda? ¿Otra vez con el fullscreen, güey? Ok Me mataron con un Headshot Con Rocket Launcher, güey Si eso es posible Lo acaban de ver Entonces gente ¿Cómo les explico? Ay, no sé, güey Es Es como Madfinger No te pases de verga, güey Sabemos que tu juego No va a ser la gran reata Nos prometen mucho Mucho En serio, gente Nos están prometiendo Hasta que va a volar Y que ayuda a la gente Y que cura el cáncer Pero Realmente yo vi el juego ¿Sí? Yo lo vi Y dije No, ¿qué es esto? ¿Sí? Y decepciona bastante Porque Madfinger siempre dice No, que sí, que sí, que sí Ni puro pedo al final ¿Sí? Ya no los aplicó Con cuatro juegos, güey ¿Sí? Y ahora viene por el quinto Y pues, ni modo Se aguanta la gente Se aguanta Qué bonito el espacio, papá Me voy a hacer una cheve Entonces, gente La cosa, gente Es de que Prepárense por una decepción ¿Sí? Prepárense En serio Se los digo como amigo Se los digo como colaborador Como compadre Prepárense, gente ¡Chinga tu madre!